Un cordial saludo, vamos a armar, a poner la transmisión ya, ya la transmisión, he subido algunos videos anteriormente de una lavadora Mave Aqua Saver, por ahí les voy a dejar el link de los videos que hemos estado subiendo, de un mantenimiento a una lavadora Aqua Saver Gris, la Mave, la Kraken, a esta transmisión ya le hicimos cambio de baleros, vamos a hacer el cambio del sello tina, que va en esta parte, vamos ahorita a armarla, ponerle la bomba, el motor, el actuador, la banda, bomba de drenado también que le hicimos la limpieza, y vamos a ponerla en la tina, la tina pues ya la limpiamos, la tina plástica, en un video anterior, por ahí les comento, dejamos ya como quitar el tablero, como quitar agitador, como quitar tina de centrifugado, como desarmar transmisión, como abrir transmisión, quitar baleros viejos, y meter baleros nuevos, sello nuevo también, quitar sello tina viejo y meter sello nuevo, este por allá, no se si vamos a ver, la tina de centrifugado, la estamos limpiando, y ahorita estamos quitándole todo el sarro, aquí está ya limpia, falta una parte aquí abajo, está muy muy pegada, y pues estamos dándole el mantenimiento a esa lavadora, ya que la desarmamos, pues vamos a hacerle todo el mantenimiento, la limpieza, y pues aquí andamos echándole ganas con este trabajo que ya va quedando, paso a paso, mantenimiento de lavadora Mave, vea los videos, por ahí que dejamos ahí, por ahí el link, el link, y pues suscríbase, comparte, únase, si gusta apoyarnos, dale un like, dale a la campanita para que llegue notificaciones, dejamos por ahí el correo electrónico, por si nos gusta contactar, comparta con otros, para que le puedan llegar notificaciones, se ayuda a los demás también, pues aquí vamos a empezar a poner la transmisión, vamos a poner aquí está toda la tornillería, y vamos ahorita a voltear la lavadora para empezar a armar, bueno pues aquí ya pusimos el sayotina, este recomiendo que pongan un poquito, muy poquito silicón, antes de ponerlo, silicón, y luego poquita grasa en el poste, y lo metan, y después con un cincel de esponja, le vayan pegando para que baje bien, para que baje bien completamente hasta este nivel, para que quede bien, bien puesto, y pues acá a la tina, yo también recomiendo que le pongan un poquito de, de silicón también aquí, esperar unos cinco minutos, y ponerle ya, lo que es la, la transmisión, bueno aquí ya pusimos los tornillos, vamos a apretarlos, recomiendo que primero las esquinas, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está ya, la transmisión puesta, ahora vamos a poner el motor, las demás partes que lleva, el actuador, aquí pusimos el motor, la banda, ahora vamos a poner, vamos a poner el actuador, este es el actuador, que este debe ir, debe de ir embragado con esta parte, para que pueda, para que pueda, embragar lo que es la, la transmisión, y debe ir aquí puesto, de esta manera, ahí está, ahí está el actuador, y debe de embragar correctamente, con lo que es, lo que es la, la transmisión, ok, vamos a ponerle los tornillos, los tornillos, lleva un tornillo aquí, lleva otro tornillo de este lado, y vamos a conectarlo, un tornillo aquí, ya está, aquí, vamos a conectarlo, aquí, vamos a conectarlo, aquí, vamos a conectarlo, bueno ahí está el actuador, ahora vamos a poner, a los, los arnés, los arnés, para que podamos conectarlos aquí lleva este arnés que es el del actuador lo vamos a poner de esta manera y este este es el del motor ahí está y el otro es el del sensor de velocidad del sensor de velocidad de esta manera conectamos el sensor de velocidad ahí está y el otro es el de la bomba este es el de la bomba ahorita vamos a ponerla la bomba y la vamos a poner los hinchos aquí vamos a poner aquí unos hinchitos para que pues pueda pueda quedar ajustado cada uno de los cables para que no se hayan apelado algo pues aquí ya están puestos los arnés les pusimos los hinchos de regreso la bomba todo está puesto ya ahora nada más vamos a poner lo que es el protector de las bandas de las poleas la vamos a voltear para empezar a ponerle lo que es la la tina de centrifugado y pues aquí ya va a estar quedando el trabajo de esta lavadora mantenimiento completo repito que suscriba que deje sus comentarios que comparta que se una y siga los videos ahí les voy a dejar el link de cada uno de los videos paso a paso de cómo ir desarmando y cómo armar cómo hacer el mantenimiento completo aquí vamos a poner ya la tina de centrifugado vamos a ponerla ya está limpia la tina vamos a poner primero la guasa que va en la parte de abajo la guasa de tope ahí está y luego vamos a poner la tina ya pusimos la tina ahora vamos a poner la guasita que ya va en la parte de abajo ahí está vamos a ponerle la tuerca recuerden que esta tuerca aprieta al lado izquierdo al lado izquierdo aprieta esta bueno aquí ya apretamos la tuerca ya está apretada la tina si ven un video por ahí que subí cuando estaba quitándola desarmando la tina les enseñé cómo se oían los valeros ya con mucho ruido como un helicóptero ahora les voy a girar la tina girar la tina y se oía muy feo como un helicóptero ahora voy a mover la tina verifique no hace nada de ruido no hace nada de ruido no hace nada de ruido cuando los valeros son nuevos ahí está vamos a poner el agitador bueno aquí yo voy a poner el tablero a lo que es conectar el arnés todo eso por ahí en el segundo o tercer video que subí de este mantenimiento por ahí tengo grabado todo como quitar esto como desconectarlo y conectarlo también como está conectado como desconectarlo y pues de la misma manera igual como se desarmó igual también se va a armar no tiene pues ahora sí que mucha ciencia va pero en el tercero o segundo video por ahí les dejo el link van a a ver cómo se cómo se desarma y cómo se hace lo que es quitar el tablero bueno aquí lleva dos tornillos lleva uno aquí es el que agarra el tablero lleva uno aquí lleva otro acá y lo que es lo que es la base lo que es la tapa la tapa lleva lleva aquí tres tornillos lleva uno aquí uno aquí uno aquí y otro allá lleva sus tornillitos este y la tapa lleva lo que es los tornillitos los lleva aquí están puestos de esta manera de esta manera y la base de la tapa lleva aquí donde entra entra aquí entra aquí y la otra entra aquí y se le pone aquí dos tornillitos y de esa manera es como se va armando el tablero vamos a poner vamos a poner los arnés vamos a poner los arnés y la manguerita yo recomiendo esto eso es solamente una recomendación muy importante al momento de que la quitamos de ahí pues ya está desbocanado la manguerita yo recomiendo que le cortemos un pedacito como este solamente este pedacito y la volvemos a ensamblar esta va ensamblada en la parte de aquí para que haga mejor su trabajo también recomiendo yo que le quiten este filtro este lo lleva aquí adentro se lo puso el fabricante como un filtro pero yo recomiendo que se lo quiten porque este a veces tapa llega aquí y tapa esto este hay que quitárselo bueno de esta manera conectamos todo vamos a ver si podemos con una sola mano vamos a conectar lo que es la manguera de presóstato ok y nos vamos a conectar lo que son los arnés que bueno pues no hay no hay margen de falla porque todos deben de ir en su posición este no hay ningún ninguna margen de error pues todos están en su posición bueno pues aquí tenemos este aquí la conexión yo creo que son todos solamente conectamos ok aquí está otro ahí está dos tres y pues creo que son todos no hay uno más y pues la el cable vamos a conectar la manguera de lo que es el tres oscato y ahí está ya está puesto todo ahora vamos a conectar la manguera de lo que es el tres oscato vamos a conectarla esta manguerita va conectada aquí y de esta manera muy importante esta manguerita ay perdón disculpen ando con la mano grabando y ahí está puesta ya la manguerita bueno ahora sí vamos a armar el tablero bueno pues ya está armado todo este una disculpa si no les pasé todo todo va como armarlo algunas cosas pues ya las subí en un video les voy a dejar el link para que verifiquen como se desarma como se desarma todo esto y como se vuelve a armar ahí les enseñe todo eso va este y pues ahora sí vamos a calarla vamos a hacerle un reseteo y vamos a ponerla a trabajar en centrifugar para ver que es lo que nos hace esta lavadora después ya de una desarmada de todo a todo desde todo a todo dándole el mantenimiento vamos a ver como como nos trabajamos a conectarla y ponerla en reseteo y ponerla a centrifugar ese es un reseteo que le hice por ahí también igual les voy a dejar el link de ahí de como hacerle el reseteo a estas lavadoras porque se les armó todo se les armaron todos los arnés y pues hay que hacerle un reseteo lo va a hacer por unos dos o tres segundos minutos perdón este va a girar la tina va a dar un giro hacia la izquierda uno a la derecha y luego va a agarrarse a centrifugar de esa manera es como lo se hace el agua hay un problema de esta lavadora trae un código de remojar y lavar que ha encendido hay una disculpa les voy a mandar la información de cuando ya esté funcionando porque tenía un problema de remojar y lavar ya sé que el actuador y está bien ya lo puse en otra lavadora lo puse en aquella lavadora el actuador de ella y me funciona perfectamente en aquel entonces no me quiere hacer la programación y tampoco hacerme el centrifugado pero ya cheque el actuador y el actuador de esta lo puse en aquella lavadora y si me funcionó y el de aquella lavadora que está funcionando lo puse en esta es una misma lavadora bueno amigos pues saludos no olviden suscribirse dejan sus comentarios compartan únase y por ahí les estaré mandando la información de cuando ya esté funcionando esta lavadora si sigan los demás videos les voy a dejar el link yo les bendiga saludos